Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, aseguró que el Estado no está envuelto en un rezago de inversión extranjera o desarrollo económico, sin aclarar en qué periodo, señaló que en los últimos años se generó una inversión de 6 mil millones de dólares. Mencionó que para este 2019 se tiene una percepción buena, pero dijo desconocer en qué magnitud se podrá presentar. En lo que respecta a su gestión, dijo que seguirán con el fijo objetivo de atraer inversiones de este tipo. Comentó que la seguridad que prevalece en el Estado mantiene la confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, por lo cual permanecen en Coahuila y siguen llegando nuevas firmas. En cuanto a los empleos generados en el Estado, dio a conocer que el año pasado fueron al menos 48 mil. Por ello, una de sus estrategias para mantener el crecimiento económico y generar más empleo será la promoción alrededor del mundo. Este año, el mes de enero, se comportó con una expectativa baja, fueron alrededor de 3 mil empleos en el primer mes, pero bueno, generalmente lo que regresa de la parte eventual que se dio de baja en diciembre, regresa entre enero y febrero, muy probablemente se recupera en febrero. Con imágenes de Karen Buena, para Meganoticias, Bernardo Miguel.